5, 4, 3, 2, 1 Se abre la puerta de la Matrix en Ecoradio.com Aquí comienza Tecno Sentido Un espacio interestelar en donde se fusiona tecnología, vida y sociedad Navegaremos por la internet, recomendándole aplicaciones, virales, memes y todas las tendencias del mundo de la tecnología Prepare sus sentidos, porque aquí comienza Tecno Sentido Por Ecoradio.com, otra forma de hacer radio Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a una emisión más de Tecno Sentido Así es, usted está escuchando Tecno Sentido No se confunda por la canción que está sonando de fondo Eso es simplemente hacerle una introducción sonora al tema del día de hoy Primero que todo, saludo al que siempre me acompaña domingo tras domingo Diego Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Daniel? Me alegra nuevamente estar compartiendo con usted Y con todos nuestros oyentes que quedaron supremamente sintonizados con nosotros en la fecha pasada Y para usar la canción de fondo, el tema de esta emisión de Tecno Sentido Va a ser un poco picante, un poco suspicaz, un poco erótico, sexy, sensual Póngale cualquier sinónimo, porque hoy vamos a hablar de sexo y tecnología Cómo ha afectado el comportamiento sexual de los seres humanos, la tecnología Ha facilitado, ha empeorado, se han abierto redes pornográficas y mucho más Todo eso y mucho más hoy en Tecno Sentido Por el momento, vamos con música Llega Residente, así es, el mismo de Calle 13, pero como solista Residente, con su canción Sexo por Ecorradio.com Bienvenidos El mundo entero hace eco, eco, eco En Ecorradio.com Otra forma de hacer radio Esto es dedicado para Sigmund Freud Tú estás escuchando Ecorradio.com Dile, dilo Se maquilla Porque quiere sexo Se peina Porque quiere sexo Se compra ropa Porque quiere sexo Se perfuma Porque quiere sexo Te pidió el teléfono Porque quiere sexo Se atrevió a hablarle Porque quiere sexo Se ponen nerviosos Porque quiere sexo Se conocieron Porque querían sexo Te regaló chocolates y flores Una pecera llena de peces de colores Y trajo a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa Porque quiere sexo Le escribió un poema Porque quiere sexo Fueron al cine Porque quieren sexo Te sacó a bailar Porque quiere sexo Nadie lo dice pero todos quieren sexo Ecorradio Ecorradio Otra forma de hacer radio Quiere ganar plata Porque quiere sexo Se compró un auto Porque quiere sexo Se puso a dieta Porque quiere sexo Te invitó a cenar Porque quiere sexo Cuando te pregunta que signo eres Aunque no sepa nada de astrología Es porque quiere sexo Quiere ser intelectual Porque quiere sexo Dice que lee libros Porque quiere sexo Cuando en la primera cita te ríes de los chistes Aunque no te den risa No eres católico pero fuiste a la misa Y aunque tenga un chancro en el labio Le das un beso Es porque quiere sexo Nadie lo dice pero todos quieren sexo Tú estás escuchando Ecorradio.com Queremos sexo Queremos sexo No es juego Desde que los monos descubrieron el fuego No necesitábamos cama Adán y Eva lo hicieron encima de una rama Y se comieron la manzana Y nació la raza humana Y gritamos con entusiasmo Y descubrimos los orgasmos Nos inventamos los condones Y todas las posiciones Y descubrimos las orgías La poligamia La fantasía Y aunque lo hagamos Nunca lo hablamos Todos los días lo pensamos No te cosquillas Hasta en los huesos Nadie lo dice Pero todos quieren sexo Blam, blam, blam Wata, bam, bam Pum, pum, pum Wiki, wiki Rata, ta, ta, ta Blam, blam Wata, bam, bam Pum, pum, pum Wiki, wiki Rata, ta, ta, ta Blam, blam Wata, bam, bam Pum, pum, pum Wiki, wiki Rata, ta, ta, ta Blam, blam Ecoradio, Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobaecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Continuamos en www.ecoradio.com y si usted se acabó de sintonizar a nuestra frecuencia online, le recuerdo amable oyente que el tema del día de hoy es sexo y tecnología. Y antes de irnos con nuestras cotidianas secciones, yo le quiero a usted nombrar, Diego, ciertas parafilias curiosas que encontré en internet. Para usted y para todos los oyentes, si no saben de pronto el significado de la palabra parafilia, parafilia son los gustos sexuales ajenos, son gustos sexuales que cada uno va tomando. Pero pues yo encontré los más curiosos. ¿Usted sabe qué es el parcialismo, Diego? No, Daniel, en este momento se me escapa. ¿Qué significa eso? El parcialismo es el gusto sexual que sienten las personas hacia partes del cuerpo que no son sexuales. Así es que si usted escucha a una persona, uy, me gusta ese pelo, uy, me gusta esa mano, ese ojo, él es parcialismo. Ah, ok. Como cuando alguien dice que lo que más le llama la atención son los oídos o algo así, ¿sí? Exacto. Es gusto erótico sexual hacia una parte no sexual del cuerpo humano. Ahora sí, para continuar con nuestras secciones, nos vamos con Del Siglo Pasado a Hoy. Conoce la historia, el origen y la creación de ese celular, computador o artefacto tecnológico en Del Siglo Pasado a Hoy. ¿Usted qué me puede definir por tecnología, Diego? Uy, esa es una pregunta muy... Así brevemente. Bueno, la tecnología son los desarrollos y avances que se han hecho en todos los inventos del siglo pasado a hoy. Así es, son esos avances, esos desarrollos que permiten satisfacer una necesidad y permiten facilitarla. Y una necesidad corporológica, fisiológica más bien, de los seres humanos es el sexo. Por tal motivo, en nuestra sección del siglo pasado de hoy, vamos a abordar la historia de los juguetes sexuales. Así es, amables oyentes, juguetes sexuales. Y no se escandalice, porque esto lleva muchísimo tiempo. Es más, Diego, el primer juguete sexual tiene data de 23.000 años antes de Cristo, cuando usaban y molían, no, cuando perfilaban las piedras mejor, como forma de pene. Sí, 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 lo había visto en alguna ocasión. La pregunta es, oiga, ¿un juguete sexual hecho de piedra es algo uf? Lo untaban con aceite de oliva para hacer un poco más placentero la experiencia con este juguete sexual. Fue encontrado en la caverna o en la cueva de Holzfels en Alemania. Esta caverna es bastante particular porque aquí se encontró la Venus de Holzfels, que es la pieza arqueológica más antigua del mundo. Con 40.000 años de data, 40.000 años antes de Cristo, data esta pieza arqueológica. Luego después la tecnología fue avanzando y en el año de 1869 llegó el Dr. George Taylor, el cual propuso un tratamiento para curar la histeria femenina. En ese tiempo la histeria femenina era una enfermedad que se le catalogaba a las mujeres que sufrían dolores de cabeza, espasmos, estrés. Y el Dr. George Taylor dijo, eso es falta de que la mujer coja este juguete sexual y se relaje por medio de él. Es más, en ese mismo año, en 1869, es cuando el juguete sexual se volvió un vibrador. Se le aplicaron baterías, pilas y ya empezó a tener como vida por el mismo. Hablando de eso, Daniel, estuve viendo, precisamente las innovaciones tecnológicas nos llevaron a que desde un dispositivo móvil se pueden controlar los juguetes sexuales hoy en día. Es más, usted no necesita ser el dueño del juguete sexual, sino si usted entra a una página web y se registra, usted está dando permiso a que las personas que estén en esa página web hagan uso de esa aplicación y ellos mismos manejen y manipulen el juguete sexual que le está dando placer, en este caso, a la persona que lo ha conseguido. De hecho, hay varias bromas que se han viralizado por la internet en donde, pues precisamente, la pareja toma el celular y activa el juguete sexual en el momento menos improvisto y pues pone en una situación de ridículo y una situación un poco incómoda a la pareja. Seguimos avanzando con del siglo pasado a hoy y durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler también utilizó esta estrategia de los juguetes sexuales para fortalecer la tropa de él. Pues él dijo, necesitamos soldados fuertes, necesitamos soldados capaces y para ello vamos a enviarles muñecas inflables. Se podría decir que es la primera data del uso de muñecas inflables, pues Hitler les daba esa motivación, muñecas inflables, para que, pues, combatieran en la respectiva guerra. Así brevemente, en la historia de los juguetes sexuales. Obviamente, hay muchísimas más aristas, pero esto es como la cronología resumida de un juguete sexual. Como dato curioso para todos los oyentes, nosotros transmitimos desde Bogotá, la capital de Colombia. Y pues resulta que Bogotá, anualmente, en las tiendas de Sex Shop, en donde usted consigue todos esos juguetes sexuales, genera ganancias de 5 millones de dólares anualmente, de las más de 40 tiendas Sex Shop que tiene Bogotá. Así que el sexo paga, Diego. Sí, definitivamente. Uno va por las calles y se da cuenta que hubo como un auge y crecimiento en este tipo de contenidos sexuales. Y hablando de contenido sexual y un poco más de datos, Diego, usted también nos tenía una información un poco curiosa y un poco repasada de lo que es el número y los porcentajes del sexo, Diego. Sí, Daniel. Si yo le preguntara a usted cuál es la edad en que las personas más le apuntan para conseguir pareja por las redes sociales, ¿usted qué creería? Yo diría que desde los 15 años, que están como las hormonas jugando en el cuerpo de uno. Bueno, pues eso mismo pensaba yo antes de adentrarme en este mundo de investigación. Resulta que son las personas de los 35 a los 44 años. Son un 57% de las personas que buscan pareja a través de las redes sociales. Interesante que esa segmentación sea la más promiscua, por así decirlo. Pero sabe que tiene sentido porque, digamos, las personas que hoy tienen 35, 40 años no tuvieron la oportunidad en su época de desfogar y aprovechar todos estos materiales digitales para conseguir parejas o encuentros sexuales. Sí, señor. Bien lo ha dicho usted. Tiene bastante lógica. Además que quizás en esa edad usted ya no tiene los mismos correlacionamientos sociales. Entonces se le facilita más un mensaje por redes, no necesita sonrojarse ni nada, sino va al grano. Lo que hablábamos la vez pasada, Diego, en el anterior programa. Muchos de nosotros hablan y hablan por medio de los chats de Facebook, Instagram, Whatsapp y cuando está en persona totalmente mudo. Sí, señor. Por ahí usted también tenía una nota tecnológica para ir cerrando este bloque de Tecno Sentido, Diego. ¿Cuál es la información? Bueno, un informe de la encuesta Toulouse arroja cuál es el ranking de las medios o plataformas con las que las personas consiguen pareja hoy en día. ¿Y cuál es ese ranking o top? Entonces, en el top número uno, a través de conocidos de amigos, que es como el más popular. Un voz a voz. Venga, yo le presento. Venga, yo le muestro. Ta, ta, ta. Ajá. En el top número dos, con personas del círculo laboral. En la oficina, sí, claro. Sí, por supuesto. El top número tres, ya habla de las redes sociales típicas como Facebook, Twitter e Instagram. Sí, el número cuatro ya son redes sociales, pero de millennials. Ya la hemos hablado aquí como Snapchat. Ya específico. Y en el número cinco, los servicios de citas por app, que también los mencionamos la clase pasada. La clase no. La emisión pasada, Diego. Aunque pues nosotros cada vez que emitimos en vivo y al aire, pues siempre tratamos de darle una clase a usted, amable oyente, para que conozca todos estos términos tecnológicos y se involucre un poco más de cómo la tecnología ha ido afectando nuestra vida social. Por el momento, llega más música. Música un poco sexy, un poco erótica, un poco adaptable para ese momento en donde se unen dos personas y dejan desabrochar todo ese derroche de amor. Llega Shakira en compañía de Maluma con su canción Clandestino por Ecorradio.com Tú estás escuchando Ecorradio.com Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante En ese maletín no necesito más flores Tu calladito, bebita, todos los amores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Que ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, es convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te sacas más aumentas mi ansiedad Ecorradio 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 Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha Dime mai, porque yo no entiendo la necesidad De vernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú, sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos a la boca Ecorradio Ecorradio Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, me entreteniendo Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, es convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te sacas más aumentas mi ansiedad Ecorradio Ecorradio Can, can, can destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Can, can, can destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Can, can, can destino Así mismo lo quiso el destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay Ecorradio.com Que el tema de hoy es sexo y tecnología Vamos a abarcar cada una de las aristas que tiene este tema ¿Ha ayudado? ¿Ha ayudado la tecnología que se nos facilite los encuentros sexuales o por el contrario se ha vuelto una industria de morbosidad y pornografía en la web? Antes de irnos con nuestra sección de aplicando Diego, le quiero recomendar a todos los oyentes una aplicación muy especial que es la aplicación de Ecorradio Usted mete o ingresa a Play Store, Ecorradio y descarga nuestra aplicación y ahí también nos puede escuchar online Ahora sí, continuamos con el tema de las parafilias un poco curiosas Diego Y aquí lo voy a acorchar ¿Usted sabe que es la plussofilia? No, yo me imagino como variedad o algo así pero no, no tengo ni idea La plussofilia que es hasta un poco complicado de pronunciar Es la atracción sexual hacia muñecos de peluche Pero le tengo una más rara aún Es la dacrifilia ¿La dacrifilia sabe que es Diego? Me suena como una inclinación sexual hacia lo muerto, lo inerte No, de hecho es una inclinación sexual o un gusto sexual mejor hacia las lágrimas de su pareja Así que imagínese usted en pleno acto hacer llorar a su pareja porque eso lo excita a usted Es bastante curiosa Ahora sí nos vamos con nuestra sección de aplicando Con más de un millón de aplicaciones disponibles en la red Le recomienda y explica las mejores apps en aplicando Actualmente en la tienda de Play Store o App Store Dependiendo del sistema operativo que tenga su dispositivo Hay más de un millón de aplicaciones Aquí nos tomamos la tarea de no mirar una por una Pero sí de discriminarlas Y le tengo las aplicaciones para facilitar los encuentros sexuales La primera de ellas es Ashley Madison Esta es una aplicación bastante curiosa porque le permite a usted contactar personas casadas Es decir, es una aplicación para tener encuentros sexuales y de pasos ser infiel con su pareja ¿Cómo la ve Diego? Definitivamente ya más adelante lo hablaremos en el antivirus Pero por el momento es fuerte Es fuerte, claro Se puede denominar como una red social en donde hay personas casadas Que quieren poner de los cachos a su pareja Y pues ahí está dispuesto a hacer de todo La segunda red social o la segunda aplicación es Grindr Esta sí es muy común y es más común sobre todo en la comunidad LGBT Porque Grindr es una aplicación de encuentros sexuales diseñada para homosexuales Es como el Tinder de los homosexuales, Diego Y continuando con las aplicaciones que son predilectas para la comunidad LGBT en este ámbito tecnológico sexual También llega una aplicación se llama Brenda Que es una hija de Grindr Porque Brenda es como el Tinder pero para las mujeres que prefieren tener encuentros erótico, afectuoso, sexual con otras mujeres Es el Tinder para las mujeres, solo mujeres se encuentra en Brenda Ya de aquí en adelante Diego las aplicaciones se ponen un poco más curiosas Usted ha escuchado Tinder y hemos hablado mucho de Tinder ¿Pero ha escuchado Trinder? No señor ¿Y sabe de qué se trata? ¿A qué le suena ese nombre de Trinder? En este caso también a variedad o más inclusión Trinder es una aplicación que le permite a usted tener encuentros sexuales pero de a tres Por eso se llama Trinder Es una aplicación en donde usted puede encontrar y organizar tríos sexuales La siguiente aplicación es Whitman Y Whitman es una aplicación bastante curiosa Porque usted está en el aeropuerto esperando su avión Está solo, va a hacer un viaje de trabajo Pero con esta aplicación le va a permitir conocer personas que están dentro de ese aeropuerto Y tal vez ir a una relación afectuosa, amorosa o incluso sexual Y la última aplicación Diego es You4Bear Esta aplicación es bastante curiosa También es mucho para... es muy usada mejor por la comunidad LGBT E incluso por personas heterosexuales En esta aplicación usted encuentra personas oso Y cuando yo oigo a una persona oso es una persona que tiene bastante vello corporal Así que si su preferencia sexual o su lado, su inclinación, su excitación Es por personas que tengan harta vello corporal Esta es su aplicación recomendada ¿Cómo ve este listado de aplicaciones Diego? ¿Qué tal le parece? Pues me parece como lo acabamos de escuchar en la canción Que sonó anteriormente muy clandestino ¿Se animaría a usar alguna de estas aplicaciones Diego? Quizás una que otra, pero todas no Sí, claro, es que ya varían los gustos en la diversidad que tiene el sexo Por un momento Diego, ¿qué información extra nos tiene? Daniel, si yo le pregunto a usted y a nuestros oyentes ¿Quiénes consiguen más citas a través de redes sociales? Si las mujeres o los hombres, ¿usted qué respondería y qué cree que ellos responderían? Yo respondería y creería que los oyentes de www.ecorradio.com dirían los hombres Yo también pensaba eso ¿Y no es así? No señor, este estudio demuestra que el 61% de las mujeres consiguen cita o pareja O encuentros clandestinos a través de redes sociales Contra un 31% de los hombres Vea pues, entonces nosotros los hombres somos más inocentes en ese sentido De concretar alguna cita por redes sociales Sí, yo también lo veo, Daniel, por el lado de que usted como hombre Es más fácil que le esté escribiendo a alguien Y la chica ya solo tiene que aceptar Bien, si así le está escribiendo a una mujer o a un hombre Ella solo se centra en aceptar la invitación En cambio, para un hombre es un poquito más difícil Que alguien le esté escribiendo y le diga Oiga, vamos a salir o demás Es como un fetiche ahí todavía que hay en la sociedad Sí, es como un paradigma Pues, entre comillas, la mujer no tendría que hacer algún esfuerzo Si no, espera las invitaciones El hombre sí tiene que sudarla y tiene que buscar y rebuscar Hasta que al fin le dan la cita Esperamos que el feminismo también tumbe eso Sí, señor, ya es hora Por un... Bueno, en fin ¿Qué otra información nos tiene? Tengo el ranking o el top número 5 Pero en este caso inclinado hacia las mujeres De... listo, Diego Adelante con ese top El primero Las chicas conocen más a su respectiva pareja Llámese hombre o mujer saliendo de fiesta Un 69% lo conoce en una fiesta O sea, sí sirve ligar en una farra En una fiesta Sí, exactamente El segundo Por amigos de amigos y amigos de amigos El voz a voz Venga, yo le recomiendo Venga que... Ay, tengo un amigo que es tan especial Pero mira, él está soltero Bla, bla, bla Y uno resulta yendo a la cita Y... Ya sé por qué está soltero o soltera El número 3 Sí Con personas de su círculo laboral Ok, sí El 4 con redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram Y en el último lugar Snapchat, Badoo, redes sociales Las aplicaciones Millenials Millenials Ok, Diego Muy interesante y sobre todo Muy constructivo ese dato De encontrar pareja O tal vez facilitar los encuentros En una discoteca En un ambiente de rumba Uno siempre pensaba, ¿no? Pues toca ir a un cine Centro comercial A una biblioteca Si quiere uno aparentar ser un poco Más intelectual Así que la solución es Amable oyente Vaya a discoteca Con el ánimo De levantar a todas las personas Que se encuentren ahí Levantar aquí en Colombia Es conquistar, ¿no? No lo vaya a levantar ahí a golpes Por el momento Llega una canción de discoteca Me gustas de Alquilados Por Ecorradio.com Ecorradio.com Otra forma de hacer radio Una emisora diferente Con contenido especializado Sigue toda nuestra programación En www.ecorradio.com Tú estás escuchando Ecorradio.com Me gusta todo lo que tienes pa' ofrecer Me gustas tanto y la verdad No sé qué hacer Me gusta tú caminar, tu mirada Me gusta si hablas o si estás callada Como tú me bailas, me gusta Como tú te mueves, me gusta Como tú me miras, me gusta Me gusta, me gusta Como tú me bailas, me gusta Como tú te mueves, me gusta Como tú me miras, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Y eres una party, soy un espejismo Desde que me besaste yo no he vuelto a ser el mismo No dejo de pensar en el baby, en tus caderas y en tus pies Y estoy más confundido que en la torre de Babel Me gusta cuando bailas mamaceta ¿Por qué no me prestas esa boqueta? Como tú me bailas me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Como tú me bailas me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Ecorradio, Ecorradio Otra forma de hacer radio Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta lo que tenemos Me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Me gusta lo que tenemos Me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Y me gusta Me gusta todo lo que tienes pa' ofrecer Me gusta tanto y la verdad no sé qué hacer Me gusta tú combinar tu mirada Me gusta si hablas o si estás callada Como tú me bailas me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Como tú me bailas me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Mr. Max Playa Park Me gusta ¿Quién más? Ronnie Watts Me gusta Mario Sol Más playa Me gusta El mundo entero hace eco 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 En Ecorradio.com Otra forma de hacer radio Continuamos al aire en www.ecorradio.com Y le recordamos a todos ustedes amables oyentes Y de pronto se acabaron de sintonizar A través de nuestra página web A través de nuestro Facebook Live O a través de nuestra aplicación Ecorradio Que el tema de hoy en Tecno Sentido Es sexo y tecnología Y hemos conversado un poco Sobre todas esas variantes y aristas Que tiene esta temática Y antes de irnos con nuestra sección También le recomiendo a usted Que siga las redes sociales de Ecorradio En Facebook Arroba Ecorradio Recordando que Ecorradio se escribe con K Y en Twitter e Instagram Arroba Ecorradios Con una S al final Ahí usted nos puede seguir Y puede encontrar todo el contenido de Ecorradio Y si usted desea seguir la red social de Tecno Sentido Nos puede encontrar en Instagram Como Arroba Tecno Sentido FM Ahora Diego Llegó el momento del mal polvo De el lado malo del sexo De lo que no nos gusta Llegó la hora de activar nuestro antivirus Tenga cuidado No todo lo que hay en internet es bueno En Tecno Sentido Activamos el antivirus La base de datos de virus Ha sido actualizada El sexo es muy rico Diego ¿Qué de malo puede tener al mezclarlo con la tecnología? Se lo respondo con otra pregunta ¿Hacia dónde nos lleva el futuro? Teniendo en cuenta que el futuro es hoy Así es Pues es bastante complicado de responder Porque las manías que nos pueden llevar al futuro Sobre todo en el ámbito sexual Pueden bordear en el ámbito más morboso Y no tan placentero del sexo Y precisamente de eso se trata este antivirus del día de hoy Porque es que si usted me menciona a mí Y a nuestros oyentes la palabra sexo Casi que uno tiene en cuenta Que el sexo se relacionan dos personas De género que usted quiera De los gustos que usted piense Pero hay una correlación Pues lo que pasa el día de hoy Con todas estas aplicaciones Es que ya no hay una necesidad de interacción sexual Del coito como tal con otra persona Usted mencionaba los juguetes sexuales Ok, sí El antivirus del día de hoy Tiene un llamado de atención Y es Incluso algunas fabricadoras de estos juguetes Dicen que cuando usted lo esté utilizando Suba a sus redes sociales como Twitter Una tendencia como Hashtag en este momento me estoy masturbando O algo así Y eso lo hacen con la finalidad Primero de darle renombre a la marca Y segundo Es el llamado de atención que quiero hacer Nuevamente entran en juego Sus datos personales Porque es que ya están teniendo el nombre De su cuenta Todo lo que usted publica Así que hay que tener cuidado Con este tipo de tendencias No se puede hacer Solo por cumplir o satisfacer El deseo o el placer de otra persona A caer en estos grandes vacíos Así es Diego No se puede caer en ese abismo De uno De estar difundiendo cada acción sexual Que usted haga por medio de las redes sociales Dos Que me imagino que ahora lo viene a comentar De caer en ese mundo pornográfico Un poco ya morboso Un poco ya sobrepasado Aquí los gustos se respetan Hemos nombrado algunas parafilias Son más de 500 parafilias Que hay a nivel mundial Pero pues en mi opinión Diego El gusto llega hasta Hasta que yo no afecte El gusto de otra persona Mi libertad va hasta donde llega La libertad de otra persona En el caso de la pedofilia Que es otra parafilia Ahí ya tenemos problemas Porque usted está obligando A un niño No está con su consentimiento A tener una relación sexual Ahí esa clase de parafilias Y de gustos Ya no se respetan Y eso es lo que encontramos En la era digital Ese mundo pornográfico Esa industria Que induce a que En el ámbito sexual Yo me pueda aprovechar De cualquier otra persona Con la excusa De que estoy satisfaciendo Mis deseos sexuales Así que Hombre Amado oyente Usted que nos escucha Si les llega un video De esos tantos Que circulan por Whatsapp Facebook Y cualquier red social En donde hay un acto sexual Explícito Y usted no sabe Quién es esa persona No lo haga circular más Quién sabe Después puede ser Alguien a quien usted Sí conozca Un familiar Como lo mencionábamos Ahorita hace unos segundos En propagandas Con Daniel Eso es otra cosa Diego El porno venganza Como se ha ido Popularizando en estos días Yo diría o recomendaría Que eso no se comparte Eso no se graba Eso se graba únicamente En la memoria De cada una De las personas Involucradas En el acto Evítese Esa pena Y ese momento Incómodo De que usted Esté circulando En las redes De la internet Haciendo eso tan rico Y tan placentero Que es el sexo Pero que al mismo tiempo Es tan íntimo Y es tan de uno Que es el sexo Y hablando un poco De todo Diego Ya para seguir Haciendo las prevenciones Usted recalcó Lo de los juguetes sexuales Yo también nombré Algo de los juguetes sexuales Resulta Que con el ánimo De hacer una campaña De que es preferible Usar un juguete sexual Y que hombre Calme un poco La rechera Hubo un caso En Australia En donde un joven Incrustó dentro De el ano Sin 15 huevos Cocidos O 15 huevos duros Y que le causó Esto Una ruptura En el colon Y en el estómago Entonces la recomendación Es tampoco Le tengan miedo A usar juguetes sexuales Amables oyentes Es preferible Que usted vaya A una tienda De sex shop Se datee Con una persona Que conoce Del tema Que le pueda recomendar Algo seguro Y placentero A que tome Esta clase De prácticas sexuales Por pena Al que dirán Haga lo que usted Desea hacer Sin que esto Le haga daño A usted mismo Y a otras personas Esa es la reflexión Diego Antes de irnos Un poco Con el tema De conversación Que usted nos tiene Diego Quiero repetir Esa frase Que usted Ahí concluyó En el sexo Haga lo que usted Quiera hacer Sin hacerle daño A las demás personas Y sin hacerse daño A usted mismo De resto Todo es respetable Porque el sexo Es muy rico Y el sexo Da la posibilidad De explorar Todas esas opciones Mientras cumpla Mientras cumpla Las dos cláusulas Nombradas Anteriormente Ahora Con que nos vamos Diego Bueno Desde Tecno Sentido Le traemos a nuestros Ollentes Un story line Del sexting Una cronología Está bien Diego Usted se acuerda Cuando era muy famoso Esto de tomarse Una foto Frente a un espejo Con ropa Pero ropa sexy Por decirlo En ropa interior Por así decirlo Si recuerdo Esa es nuestra Primera parada Y a esa parada La llamamos Fotos Twenty ¿Por qué Twenty? Porque fue una red social Muy famosa En España Quien fue quien Promovió este tipo De fotografías Si lo recuerdo Diego Entonces el hombre O la mujer Se paraban Delante del espejo Se tomaban una foto Y la hacían rondar La segunda estación Es las fotos Badoo Si las fotos Badoo Diego Ya nosotros Hemos conversado Un poco De que es esta aplicación Badoo Pero pues para recordarle Rápidamente A nuestros Ollentes Que es Badoo Badoo es una aplicación En donde utiliza La geolocalización Para poder llegar A un encuentro Erótico Afectoso Sexual Con una persona Que está cerca A usted Y bueno Y estas fotos Consistían en que Usted Se tomaba una foto En ropa interior O en bikini Pero haciendo Poses específicas Como incitando Al morbo Al placer Y nuestra tercera parada Después de esto Pues primero Con algo de ropa Después ya casi Sin ropa Y con ciertas Poses Por supuesto La última parada Son las fotos Nudes O desnudos Ya Exacto Si señor Gracias Diego Por hacer esa Retrospectiva De lo que es El sexting Y para recordar Ese término De sexting Es precisamente eso Compartir Imágenes Eróticas Implícitas Al sexo Por medio De las Respectivas Plataformas Digitales Continuamos Con más música En triple www.ecoradio.com Llega J Balvin En compañía De Anita Haciendo esta Canción Don Tom Ecoradio Ecoradio Otra forma De hacer radio En su cuerpo Puedo ver La definición Se ve que Lo trabajero Es motivación Le pedí Que me ayuden Con una visión Que me llene Entera De satisfacción A mí me gusta Cuando bajo Downtown Le pido Que se quede Ahí enviciado Me dice Baby Suelo interesado Si quieres Ven y quédate A otro round A ella le gusta Cuando bajo Downtown Me pide Que me quede Ahí enviciado Le digo Uh, mami Estoy interesado Si quieres Yo me quedo Pa' otro round Que me quede A otro round Tanto que Me ha rogado Yo lo tengo Aficiao Yo te he observado No aguanta Se adapta Me dice No quiero Que termines Es un misterio Pero no de cine En las noches Hay yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes Que mandar A mí me gusta Cuando baja Downtown Le pido Que se quede Ahí enviciado Me dice Baby Suelo interesado Si quieres Ven y quédate Ecoradio Ecoradio A mí me gusta Cuando bajo Downtown Me pide Que me quede Ya enviciado Le digo Uh, mami Estoy interesado Si quieres Yo me quedo Pa' otro round Uh, sé que me quieres Ver Bajando Por toda tu piel Uh, sé que quieres Que me quede Enredarte Mis piernas Es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle Deja que mate Hasta que uno de los dos Se mate Si quieres Yo bajo Y de una me pongo Pa'l trabajo Suéltale Estre, baby Yo te relajo Se pone Bella Me dice Que ella Sigue ahí Que la tengo Viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo Se va Y como ella lo hace No lo hace Parnera En este cuerpo Puedo ver La definición Se ve que Lo trabajé Es motivación Le pedí Que me lleve Con una misión Que me llene Entera La satisfacción A mí me gusta Cuando baja Downtown Le pido Que se quede Ahí enviciado Me dice Baby Suero interesado Si quieres Ven y quédate Otro round A mí me gusta Cuando baja Downtown Le pido Que se quede Ahí enviciado Me dice Baby Suero interesado Si quieres Ven y quédate Otro round Anita Keep up Be me Keep up Be me Yeah 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 Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Me dice Me dice Me dice Le pido Ecoradio.com Otra forma De hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales En twitter e instagram Como arroba Ecoradios Y en facebook Como Ecoradio Ecoradio Otra forma De hacer radio Continuamos En triple w Punto Ecoradio Punto com Hablando de todo Un poco De sexo Tecnología Anécdotas Que han ocurrido Y de datos Muy curiosos Y antes de hacerle El quiz De parafilias A diego Y a usted Amable oyente Yo le quiero comentar A usted Una noticia Que ocurrió En el transcurso De esta semana Resulta que Alguien Logro Hackear Los sistemas De apple Y compro Más de 500 Iphone Por 100 pesos Colombianos Imagínese Usted tener 500 Iphone Por tan solo 100 pesos Colombianos En estados unidos Yo convertiría Esa moneda A un centavo A eso vale Pues resulta Que el señor Se llama Chi Yuan Y es un pirata Informático Taiwanés Que logró Infiltrarse En los sistemas De apple Y logró Comprar 256 Iphone 8 plus Y los Iphone Restantes Compró El Iphone XS Max El Iphone Que hasta ahora Salió A la venta Pues resulta Que este señor También es Muy famoso Ah bueno Antes de contarle Un poco La historia De este Taiwanés La compra Que el hizo Por tan solo 100 pesos Colombianos O un centavo Estadounidense Equivale a más De 16.6 Millones De dólares Taiwaneses Es decir Más o menos De cerca De 700 Millones De pesos Colombianos Ahora si Le comento Este señor Yuan Se volvió famoso Porque en el año 2013 También logró Hackear Las cuentas De Facebook Pero de nada Más que la cuenta De Mark Zuckerberg Y logró Borrar Varias publicaciones Personales Que el hizo En el perfil De Facebook Y ahora le hace Este golpe Esta bofetada A Apple Comprando más De 500 Iphone Por tan solo 100 pesos Colombianos O un centavo Estadounidense Continuamos con Nuestras temáticas De sexo Y tecnología Y bueno Prepárese Diego Vamos a hacer El quiz De parafilias Que es el Actirastía Actirastía Actirastías Que es Pues es la parafilia Sentir excitación Hacia los rayos Del sol Que uno recibe La última Diego Antes de irnos Con nuestra sección Que es la Alveofilia Y es que Es tan difícil Es que son palabras Hasta complicadas O quizá yo sea Muy neófito En el tema Porque es que Usted me habla De esas parafilias Y digo Uy no Estoy muy quedado Realmente me da Un poco de vergüenza Primero no conocer O quizá me debería Dar más vergüenza Conocerlas más Porque son parafilias Que quizás Un público más amplio Si ya conoce Nuestros oyentes Puede que si la conozcan Así es Nuestros oyentes Pueden que si la conozcan O que la hayan practicado Sin saber Pues la alveofilia Es el gusto Y la excitación De tener encuentros Sexuales En un baño Esa palabra tan complicada Para definir eso Ahora si nos vamos Con la sección Con su sección Diego De culturas urbanas Por Ecorradio.com Gipster Geek Millennials Y muchas más culturas De esta generación Se las explicamos Bueno Diego ¿Qué nos tienen Culturas urbanas? Para empezar Quisiéramos Destacar desde Tecno Sentido O hablar Acerca de La pornografía Quizás la industria Y la cultura urbana En cuanto al sexo Más conocida A nivel mundial Así es Digo Y pues hay que Recordar que La pornografía Es una industria Bastante seria Hay actores Hay personas Especializadas En este mundo De la pornografía Y como lo habíamos Dicho antes Se trata de que Usted puede hacer Lo que usted quiera Siempre y cuando No le haga daño A usted mismo O a los demás Exacto Diego El pecado No es ver Pornografía Uno es libre De ver la pornografía Que uno quiera El pecado Es ver No sé Archivos Archivos en donde Ya esa pornografía Se vuelve un poco Más casera Y usted sabe Que eso no es Producido De una forma Profesional Archivos en donde Hay animales De sofilia Archivos en donde Hayan niños De pedofilia O archivos en donde Se muestre Alguna violación O acceso carnal Violento Ahí si tenemos Problemas con la Pornografía Del resto Es una industria Seria Que se hace Con ese fin Con el fin De que una persona Tenga excitación A través de un video Que está viendo Por la pantalla Del computador O celular Bueno y de esta industria Y precisamente Lo que usted decía De ver a alguien A través del computador Se desprende Y nacen Los famosos Desnudos En webcam Las webcam Si Pues la percepción De la sexualidad Cambió a raíz De eso también Daniel Porque cambio Creo que es muy Conocido hoy en día De hecho Las protagonistas De los desnudos En webcam Ahora son muy Invitadas a programas A desafíos A muchos concursos Se ha visibilizado Mucho más Pero Que destaca El informe Toulouse Acerca de ello El 75% De hombres Y el 79% De mujeres Por lo menos Una vez Se ha atrevido O hacer Un desnudo Por webcam O enviar una foto Desnuda Se han atrevido Claro Es que el sexo Es para explorarlo Pero recordemos Nuevamente Hacia Que persona Se lo vamos a enviar Y que tan confiable Es esa otra persona Y me alegra Que lo diga Daniel Porque precisamente El 5% De esos encuestados Dicen y relatan Que se atrevieron O accedieron a hacerlo Por presión de alguien más O por la presión social De Oiga usted No ha hecho un desnudo Oiga usted No le ha enviado A su pareja Una foto Semidesnuda Ya es hora Ya es hora Ya es hora Ya es hora Que lo hagas Esa es una presión social Bastante complicada De manejar Así que esta es una cultura Su excitación Es decir Es decir usted se pone la manilla Y literalmente Eso le dice Como venga Usted está en un calor Impresionante Vaya Echese agüita fría Oiga Diego Si es muy cierto Lo de Webcam Nosotros dos estamos Perdiendo plata Hombre Ya era hora De que nos fuésemos A esa clase De negocios A ganar Y a vivir Bueno En fin Continuamos Con más información Diego Que más información Nos tiene Se estima Que el 60% De estas personas Que realizan Sexting O un Webcam Desnudo Lo hacen con su pareja Que es algo muy favorable Si claro Hay la confianza Para hacer eso Exactamente Y precisamente Entra y hace parte De eso De lo que hemos dicho Y hemos destacado Mucho el día de hoy No le hace daño a usted No le hace daño a otro Y de hecho Consolida su relación Conyugal Marital O demás De hecho Una de las problemáticas Que hay en las relaciones De pareja Hoy en día Es que no hay tiempo Para dedicarle A la otra persona Que mejor que usted Pones a trabajar Con su pareja Y más si es en eso Continúe Diego Bueno Hemos visto Desde culturas urbanas Como a través De una red global De una cultura global Como es la pornografía Se han desprendido Y han nacido Otros tipos de subculturas Seguramente Seguirán surgiendo Y más adelante Lo vamos a ver Con Daniel Que nos traen datos De la sexualidad Al futuro Claro que sí Diego Más adelante Vamos a analizar Todo ese mundo De cómo el sexo Va a evolucionar Con la ayuda De la tecnología Por el momento Vamos con más música Esta vez llega Una propuesta Indecente Un poco suspicaz Pícara Llega el señor Romeo Santos Precisamente Con su canción Propuesta indecente Por Ecorradio.com El mejor contenido Los mejores programas Y la mejor música Suenan en www.ecorradio.com Hola Me llaman Romeo Tú estás escuchando Ecorradio.com Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y las reglas Que goces Si te falto El respeto Y luego Culpo al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A medir Tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Ecorradio Ecorradio Esta propuesta Indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Relájate Que este martini Calmará tu timidez To be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y las reglas Que goces Si te falto El respeto Y luego Culpo al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A medir Tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta Indecente Indecente Andrá It feels good To the king Gustoso Tu estás escuchando Ecoradio.com Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego You and I Me and you Terminamos en la casa Hey How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego You and I Me and you Terminamos en la casa Me and me Mi papo Senna La casa Y luego You and I Me and I Me and I Me and you You and I Me and I You and I No, I'm bad boy You You and I Chichi Chora guitarra Chora Ecoradio.com Otra forma de hacer radio Una emisora diferente Con contenido especializado Sigue toda nuestra programación En www.ecoradio.com Ya se nos está acabando el ratico Diego Como uno dice popularmente cuando va hacia una tienda o hacia un establecimiento, hacia un motel Las cosas como son Así se dice Ya se está acabando el ratico Ya se está acabando el rato placentero en www.ecoradio.com Por Tecno Sentido Pero todavía nos queda esos 5 minuticos Todavía nos queda ese segundo aliento Y para ese segundo aliento Ya nos vamos con las dos últimas parafilias un poco curiosas Diego ¿Qué es la? Usted me hace una carita No, no me pregunte más Pero Usted aprende, yo aprendo y todos los oyentes aprendemos ¿Qué es la biastofilia? ¿Biastofilia? ¿Tendrá que ver algo con los labios? No sé No señor Es un gusto sexual hacia Como el ver videos de como asaltan o roban a una persona Eso excita a la persona que ve precisamente ese video Y la última parafilia es la dendrofilia ¿Qué es la dendrofilia Diego? Dendrofilia como algo interno dentro de o algo así Casi Diego, casi pero no La dendrofilia es ese gusto erótico, sexual que la persona siente cuando abraza un árbol Ahora, ya con este quiz finalizado de las parafilias Usted nos tiene otros datos por ahí Diego Un poco más interesantes sobre los números, las matemáticas y los porcentajes del sexo Así es, y quiero recordarle a nuestros oyentes que esta encuesta Usted la puede ver Si se siente con la iniciativa y tiene la curiosidad Entre a Informe Stoulus y está asequible para usted y para todo el mundo Entonces, ¿Quién es más fiel Daniel? ¿Los hombres o las mujeres? Pues yo soy hombre y yo cuando estoy en una relación yo soy muy fiel Así que yo diría los hombres somos más fieles Bueno, entonces la pregunta es ¿Tienes relaciones sexuales con personas que no son tu pareja? Los hombres menores de 24 años respondieron en un 29% que sí y un 71% que no Y las mujeres al sí respondieron un 17% y no un 83% Ah, pero es por poquito que los hombres somos más infieles que las mujeres Un poquito, se sigue ratificando esa idea de que la mujer es más fiel Y que los hombres son unos perros Sí señor Aquí llega un dilema bastante curioso Es que con el tema de la infidelidad, sobre todo en el ámbito sexual A mí alguna vez me decían Ojos que no ven corazón, que no siente Y usted puede tener su pareja y puede estar teniendo relaciones sexuales con cualquier otra persona Y si ninguno de los dos se entera Pues la relación sigue firme, la relación sigue bien El problema es cuando la otra persona se entera Pero esa pregunta se la dejo a usted Diego y a todos los oyentes Ojos que no ven corazón, que no siente ¿Qué tan cierto es? ¿Se anima a aplicar ese refrán? Se la dejo como reflexión Ahora sí Diego nos vamos con visión al futuro Activamos la máquina del tiempo en tecno sentido Autos voladores, robots, inteligencia artificial, esto y mucho más Así que prepárese para dar una visión al futuro Bueno Diego, con visión al futuro El sexo ha ido evolucionando igual que la tecnología Resulta que hace unos pocos días Se sacó al mercado un robot sexual llamado Real Dogs Pero que particularidad tiene este robot sexual Que es la primera robot con inteligencia artificial Es decir, no solo sirve para tener relaciones sexuales Sino en ese robot también usted consigue una amiga, una pareja, un confidente Entonces, hasta ese punto hemos llegado La persona puede reemplazar a otra persona por un robot Y tal vez se sienta más en confianza Con una mayor facilidad para tener el acto sexual Incluso para conversar con ese robot Eso sí, el robot es un poco costoso Tiene un precio de 14 mil a 18 mil dólares Este robot con inteligencia artificial Pero le dombro este dato Porque lo que en realidad voy con el sexo y la tecnología Es que hace unos pocos días En Turín, Italia Se inauguró el primer burdel de robots O el primer prostíbulo En donde usted va a encontrar únicamente robots humanoides Lo más curioso es que ellos hicieron una campaña de expectativa Y ya todas las reservas estaban agotadas Durante los tres primeros meses de la inauguración de ese burdel Le cuento esto, Diego Porque esto ya ha ido modificando Ya no vamos a... Incluso con el trabajo sexual Otra profesión se va quitando O otro oficio, mejor Se va quitando por la ayuda, entre comillas De la tecnología Como dato curioso Un rato de media hora en este burdel de robots Tiene un costo de 80 euros Ahora si vamos con lo más impactante, Diego Pues resulta que en el año 2017 En el mes de diciembre La compañía de publicidad francesa Javas Entrevistó un total de 12 mil personas Y un cuarto por ciento O una cuarta parte de esta gente Que va entre los 18 a 34 años Dijo que está abierta la posibilidad De tener alguna relación sexual con un robot Pero entre otros datos estadísticos Esta vez gracias a la empresa JoeGob Una de cada... Uno de cada cuatro estadounidenses Considera tener relaciones sexuales con un robot ¿Usted considera tener relaciones sexuales con un robot, Diego? ¿O cómo ve este panorama de robots y sexo? Pues la verdad me surge una pregunta, Daniela ¿Será que los seres humanos nos estamos volviendo seres asociales? Porque usted mencionaba lo de los robots Y justamente los países en donde los crean Son los países con más alta tasa de personas Entonces yo digo Hombre, pero si usted tiene vecinas, amigas, amigos, hermanos, colegas ¿Qué pasa? Que tiene que ir y refugiarse quizás O tener una relación sexual con un robot En vez de invitarle un café a alguien Salir con esa persona a conocerlo Además, yo me pregunto ¿Se sentirá lo mismo? Ay, si yo no sé, Diego No sé si se sentirá lo mismo Pero por lo menos en el ámbito que usted dice Del café, de hablar con la otra persona Yo me atrevería a decir que no Que no se siente lo mismo Es como usted hablar con el asistente de su celular Con Siri Hola Siri, ¿cómo estás? Sí, él le va a decir la hora y todo eso Pero no se va a sentir ese mismo calor humano Usted nombraba el tema de los países Y de lo asocial que se puede convertir Toda la comunidad de estos países Pero pues resulta que en Colombia También llegó este mercado Del burdel de robots Pues le cuento En Bogotá, la capital de Colombia Ya se inauguró, ya abrió una tienda O un burdel mejor llamado El Distrito Rojo Esto haciendo asociación A un barrio de Amsterdam, Holanda En donde se conjuga La vida nocturna Y el underground de la prostitución Pues le cuento Este establecimiento llamado El Distrito Alquila muñecas Durán por 45 minutos Por un precio de 130 mil pesos colombianos Hasta los 160 mil pesos colombianos En adelante Aquí en Colombia ya llegó Yo creo que también La inmediatez nos está llevando a eso Como quiero tener relaciones sexuales Y no quiero pasar por el proceso De escribirle por el chat Concretar una cita Llevarla a comer Sino Pran A lo que vinimos Al grano Sí, pero lo que usted nombraba De pronto ya La timidez O O el refugio personal De la misma persona Llegó al punto de No voy a pagar Una trabajadora O trabajador sexual Si no voy a pagar Un robot No voy a No quiero tener interacción humana Esa es la gran incógnita Que hay que resolver Ya por último En esta visión al futuro Es el sexo remoto Pues resulta que crean Una ropa interior Tecnológica Para el amor a distancia Ya no se puede decir Que amor de lejos Amor de pendejos Ya se puede Aplicar el siguiente Experimento O el siguiente invento Pues resulta que el aparato La ropa interior Se llama Fundaguer de Durex Y resulta que es Un simulador físico Que por medio De una aplicación Yo tengo aquí Mi pantalla Del celular Y puedo tocar la pantalla Cuando yo toco la pantalla La ropa interior Que está puesta En su pareja A kilómetros de distancia Va a sentir Esa sensación De tacto Y es increíble Ese avance tecnológico Yo lo había visto En una película En Hollywood Pero creí que era Parte de la película Ya las películas Se están transformando A la realidad Se están adaptando Mejor a una realidad Hace mucho tiempo Nosotros ni siquiera Teníamos la idea De concibir Algún acto sexual Por fuera De nuestro entorno Ahora usted Por medio De aplicativo Celular Ropa interior Robots Puede hacerlo Esta es nuestra Visión al futuro En www.ecoradio.com Ya para ir finalizando Este ratico Usted tiene más información Diego No, yo creo que Ya con lo que usted Me acaba de decir Y con lo que hemos hablado Quisiera concluir Con lo que hemos dicho Durante toda la jornada Piensen que no se haga daño A usted Y no le haga daño Al otro Y dentro de ese ámbito Y espacio Experimente Y viva Una vida sexual Placentera Así es Diego Disfrute Disfrute De su sexualidad Mientras se cumpla Esta gran reflexión De la cual hemos llegado Nosotros dos El sexo es rico Mientras no se le haga daño A otras personas Y mientras a usted Y mientras usted No se haga daño A sí mismo Gracias Diego Por acompañarnos En otra misión De Tecno Sentido Por Ecorradio Por Ecorradio Por Ecorradio El chuso Ya para irnos a descansar Llega esta canción De DJ Snake Con Justin Bieber Let Me Love You Por Ecorradio.com Hasta la próxima Ecorradio Ecorradio Otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter e Instagram Como Arroba Ecorradio Y en Facebook Como Ecorradio Ecorradio Otra forma de hacer radio Ecorradio 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 Otra forma de hacer radio I used to believe We were burning on the edge Something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors Keep us waiting on a miracle On a miracle Say go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up Nah, nah, nah I won't give up Nah, nah, nah Let me love you Let me love you Don't you give up Nah, nah, nah I won't give up Nah, nah, nah Let me love you Let me love you Ecorradio 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 I'm safe I'm safe At the wind We've got a million miles ahead of us Miles ahead of us All that we need Is a rude awakening You know we're good enough Yeah We're good enough Say go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up Nah, nah, nah I won't give up Nah, nah, nah Let me love you Let me love you Don't you give up Nah, nah, nah I won't give up Nah, nah, nah Let me love you Let me love you Ecorradio Ecorradio Otra forma de hacer radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!